La expresión que se sintió también y se vio también desde la tribuna con un conocido personaje uruguayo sin su disfraz, ¿no? Que cuando lo enfocaron... ¡Ay, tremendo! ¿Creen que le quedan los lentes de Marco Grasco al pato celeste? Igual, para mí hubo destrucción de... a ver, de toda una historia infantil, ¿no? Yo no pude explicar bien lo del pato celeste en el partido anterior con la cabeza de pato en la mano. La parte de abajo del cuerpo. Sí, la cabeza de pato en la mano. No, no, es como... Yo lo vi pelear en Sudáfrica, el pato celeste, con la parte de abajo del cuerpo puesta, sin la parte de arriba y una vincha rosada. Y haciéndole así con la mano mexicana y decirle, vení, 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 que te doy, vení, que te doy. Con la parte de abajo del pato celeste, con la cola del pato celeste, allí, fue todo el peluche, espectacular. No pude, no pude, no pude, no pude. No, 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 claro, viste, es horrible. No fue en partida... Es como ver a mí que hay por la mitad. En la final ya creo que estaba desarropado el pato, ya era... Bueno, y entonces al final resultó ser que...